Estaríamos pidiéndole a la SEC, este debe ser un trabajo compartido, transportes con la SEC, y estaríamos pidiéndole el apoyo también a cada una de las instituciones para que se los haga llegar al muchacho que realmente necesite utilizar el transporte. El día de hoy se va a tomar esa decisión, pero respuesta del señor director, que está muy interesado en que esto ya vaya tomando forma y que se cumpla más ordenadamente. ¿No hay un plazo definido? Estaríamos ya para el próximo lunes, yo creo, con más coordinación. Lo principal es que los muchachos no han tomado conciencia, que es un apoyo, que son dos pasajes nada más al día, y que hemos visto que es todo el día el que se han andado paseando en el transporte. Hay otros muchachos muy responsables que sí han hecho buen uso de esto. De hecho, nosotros estamos en pláticas, bueno, ya mandamos un oficio a cada uno de los operadores en que se va a respetar si traen un informe, alguna constancia o la credencial anterior de estudiante, y pues luego se ve el que en realidad es un estudiante. Ahorita se están buscando otros mecanismos para controlar esto. Gracias. 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 Gracias.